El Adio Arias reiteró la necesidad de construir un puente en la zona denominada el Paso de los Hierros, debido a que ayudaría a dinamizar el comercio y mejorar la seguridad del área. Queremos lo que es el Puente del Paso de los Hierros, una obra tan anhelada que ya no es solo para Fundación de Peravia, sino para toda la zona norte, porque ese sería el enlace de toda esa zona cafetalera y toda esa zona montañosa que queda al norte de nuestra provincia con lo que es el casco urbano. Ahí los productores de la Yallita, el Recodo, Iguana, Vardesia, sus productos lo podrían traer de manera más cómoda hacia el mercado y hacia cualquier punto de aquí del casco urbano de Baní. Y además dinamizaría todo lo que es ese comercio que se produce entre toda esa zona que ha crecido bastante y el pueblo de Baní. Resartó que en la comunidad es vital la construcción de un estadio de béisbol y una cancha deportiva. Es la primera un estadio de béisbol. Fundación de Peravia es, se puede decir, la comunidad que de manera proporcional a la cantidad de habitantes, se puede decir que es la comunidad que más pelotero ha dado, más firma y también a la gran carpa han llegado tres jugadores de allá de nuestra comunidad. O sea, que allá hay una devoción número uno por el béisbol y lamentablemente, lamentablemente, tenemos más alrededor de 40 años que no tenemos un play de béisbol. O sea, que aún así, teniendo los jóvenes de allá que desplazarse a otras comunidades y aún así, nosotros hemos tenido esa cosecha de profesionales en el béisbol. Imagínense ustedes nosotros teniendo una instalación deportiva allá. De manera que nos gustaría que nos hagan un estadio y ahí mismo al lado, por qué no, que le hagan una cancha. Durante sus declaraciones, efectuada en las instalaciones de Inespre, Eladio Arias informó que actualmente se están efectuando los toques finales a la policlínica de la localidad, por lo que próximamente será inaugurada. Informativo 3000 ¡Gracias por ver el video!